A los amigos de Saguayo, Michoacán, a los amigos de Isustar, de Matagos, Tola, a los amigos... ¡Listo, Toro! ¡Listo! Mi banda, aquí tenemos al reto de todo y así se... El día de mañana, el día de mañana, el día de todos, el día de mañana... ¡Listo, Toro! ¡Listo, Toro! ¡Listo!